Y encima estos cascos tienen un defecto y es que... Tú eres el defecto Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zerendaz y os traigo de vuelta un poquito más de Dead by Daylight Hay muchísima gente que le encanta, pero parece ser que no se enteran de que sigo subiéndolo a mi canal secundario Y aparte pues en este mismo canal tenéis otras 5 o 6 O sea que el juego, si lo queréis ver, lo veis A mi ya me dejáis en paz Ah y también os voy a dejar una parte que no es partida, es en nosotros en los menú haciendo el gilipollas Para que veáis lo bien que nos lo pasamos con poca cosa Que desaparezca, que se joda Pero tío, pero que te has tomado hoy tío Bilis Lágrimas de Heitel El Ubi vomita pa dentro En vez de echar la bilis fuera Él se la... ¿Sabes? Como la película de la milla verde que absorbía la maldad de la gente Pues si... Entonces el de la milla verde que llegaba y absorbía todo el mal y estaba todo super bien Pues él llega, abre la boca y se pone a rayear de todo Todo el mundo corriendo en el otro medio Y en el medio de la calle un hijo de puta mierda de juego Y yo lo voy a... Voy a poner un tuit De resignación Iba a decir Garfiel, el gato cósmico Iba a decir Iba a decir Oh! 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 Ué! 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 What the hell? Paso ¿Qué estás diciendo en tu sacada? ¿Vale ves? Oh, toma Wuh! Nos ha sacado Hola darkness my old friend Para, 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 para Quietos, quietos, quietos Nooo ¡Bieeeeen! Vamos a celebrar luego la flauta de Eruvi Tócame algo más contento Eruvi Eeh... Eso qué coño, eh Yo le llamo Minué en tímpano destrocé ¡Vamos, vamos, vamos! A putear al Guiri. Lelelelelele. Ya, ya, ya. Baby, baby, baby. ¡Ooooh! Vale ya, vale ya. Villo, Serpi, cómeme los huevos. ¿Cómelo tú? ¡No! ¡No! Bueno, Miguel. Venga, va, va, va. Vamos a centrar. Vamos, vamos, vamos. Vamos contra un Guiri, eh. Tenemos que pegarle una paliza. Estamos todos juntos. Sí, sí, estamos todos juntos. Patrulla gitana, patrulla gitana. El gitano, el gitano squad. No, tú mira. Tú mira que no venga. Esto es España. Tres trabajan y uno mira. Con ese es así, ¿no? Ah, no, yo soy el jefe. Vamos a trabajar. Pero mírame quién es el asesino. Eh... Venga, gitano squad for the win. ¡Vamos! Es el Gilbilly, eh. Ya va el Zelen solo. No, yo estoy siguiendo a la rubia. Joder, he dicho, vamos para otro lado. Es que yo estaba a la izquierda. Yo iba en mi izquierda. Claro. ¿Ves? Me decís que me ha hecho caso a mí. Para otro lado, para otro lado. Repliegue, repliegue. ¿Dónde está? Está por aquí, eh. ¡No lo veo! Yo tampoco. Está por la casa. ¡Lo veo! ¡Lo veo! Hostia, ¿ya ha cogido a el Ubi? Sí, sí, lo ha partido en dos. ¡Lo ha partido en tres! ¿Nadie tiene interna? No. Ya me ha pinchado. ¿Dale? Claro. Me ha pinchado. Me ha salvado a Rubi. Aguanta, aguanta. Ahora vamos a por ti. ¿Se está campeando, Rubi? Eh... No. Se ha pirado. Creo que no, se ha ido. Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Vale, vale. Aprovecha ahora, salvarlo, 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 salvarlo. Vale, sí, sí, sí. Vamos a salvarle. Qué cabrón vamos a salvarle, dice, y estar en quinto pino. ¡Collo! Porque me daba miedo. Pero ahora voy para allá, miralo. Está en la casa del medio. ¿Este tío? ¿Este tío? Ese pavo está on fire, eh. No, 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 no. No, 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 no. Lo vas a poner abajo. Como te pongas abajo. Vas al sótaro, ¿no? No, no, yo bajo. Pero no me gusta, eh, no me gusta, no me gusta, no me gusta. A mí tampoco me gusta que me haya pinchado ya. No me gusta esto de que vaya tan loco. Tú, 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 vienes detrás de mí, eh. No, no, si está conmigo, saco patatas. ¿Cómo va? Me ha pinchado, me ha pinchado. ¿Veinte? No, 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 este tío me ha cargado, eh. ¿Te me ha cargado de qué? Hostia, pues me acaba de posar de caballero 10 con vosotros. ¡Se está viniendo, Macu, Macu! ¡Guanta, Serpia, aguanta! Este tío me ha cargado, eh. Este tío, venga ya. ¿Cómo sabía que estábamos ahí? Va, ha cargado, va, ha cargado. Me ha soltado a mí y ha ido por vosotros. Eh, vamos a alejarnos, anda. Vamos a hacer el comando, venga, va. Sí, pero el problema se nos va a acabar de sustancia. Que da igual, vamos a ganarle al cheto mierda este. Pero como le ha... No tengo botiquín. No le falta. ¿Ah? Mmm... Pero como sabía que estábamos ahí, tío. Hostia, ya te he dicho, me ha soltado y ha ido por vosotros. Mira, pues a mí me ha enganchado ya, ¿sabes? Y va por ustedes, mira, 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 va flechado por ustedes. Sí, 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 sí. Vale. Ya está allí, eh. Va por allá, eh. Nada, tenemos que ir... Tenemos que ir haciendo cositas, sí. Tenemos que ir a por Zelen. A por Zelen. A por Macu. Quedadlo siempre con un pueblo o algo. Tío, qué fuerte, tío. Vale, Macu, llego. Yo estoy aquí, yo voy haciendo generadores porque si no... El generador que está al lado de la casa lo tengo medio hecho, eh. Vale, ahora te curo a ti, al que está aquí conmigo. No lo sé, pero venga. Abajo. Ya viene, ya viene. Quédate quieto, quédate quieto. Vale. Es que si no te curo vas a insta morir. Te cuidao. ¿Dónde está el de la motosierra? ¡Aquí está! ¡Hijo de puta! Sí, 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 que da un asco que te cagas. Joder. 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 Vale, aquí yo también. ¡Uaaa! ¡Ayúdame! ¡Tengo mucha miedo! Ya, ya, estoy aquí contigo. Ya, ya, estoy aquí contigo. Yo también. Tenemos que ir en dos o dos. Como si los flota juntos es porque si no... Sí, porque si no... A ver, yo lo tengo bastante bien mareado. Pero... Tampoco mucho, eh. Viene... Viene Zelen. Zelen, Zelen. Ahora viene a por mí, tío. Vale, lo he perdido. Vale. Menos mal que no he furtado, cabrón. Venga, ya está. Venga, venga. Vamos a por otro. ¿Dónde hay otro? Esto es el que hemos hecho, ¿no? Sí. Yo... Hemos hecho uno a un tercio. Aquí hay uno. Sí, sí, sí. Se estaba viendo la antena. Y de camino... Yo de camino he encontrado a otro, pero no he podido parar por él. Pero, ¿te has cuidado por aquí puede estar el Hellbilly, eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía, yo soy un proaz, eh! ¿Cómo le he hecho a todo el liaco? Madre mía. Va, va, va. Venga, vamos. Vamos con otro, vamos con otro. ¿Zelen se ha ido solo? Yo me he alejado de vosotros. Por si venía. Para eso está hecho, ¿no? Muy bien, más bien. ¡Fuck! Lo siento. No pares, no pares, no pares. No. Viene, viene, que viene. No, viene. ¿Dónde estáis? No tengo yo detrás. No, no, no. ¿Dónde tú venías para acá? Sal a la vuelta. Estoy huyendo. Me llevas perdiendo media hora. ¡Pues tú sigue ahí! ¡Tú aguántale! Hostia, lo tengo cerquita yo, eh. Nosotros también. Vamos a otro apuntar. Imagínate yo. Se han pirao, se han pirao. Vale, yo voy al otro lado entonces. Madre mía, que... Hola. Me ha hecho todo el lío con el wallhack. No pasa, no pasa. Ahora te levantamos, estoy tranquilo. No vais a poder, porque ya me ha pinchado una vez. Ay, no lo hemos curado. Sí, pero tienes la salud entera, eh. Que va. No, no, pero da igual. Ah, sí. Tú aguanta, tú aguanta, tú aguanta. Voy a reventar ese generador, a ver si se distrae. Viene a por mí. Viene a por mí, eh, creo, eh. Yo estoy yendo por el Ubi, no escucho... Aguanta el Ubi, yo también estoy yendo, por si acaso. Vale, aquí hay uno a mitad de acero, además. Estoy contigo, Ubi, aguanta. ¿Lo salvas? Sí, lo tengo ya. ¡Ay! Cuidado. Vea. ¿Te ha dado...? Tengo que curar, eh, Ubi, ven aquí. Nada, fuera no me he generado. Vale. ¡Oh, fuck! Curadlo, curadlo, porque como no curéis... Lo tenemos encima. Ven aquí, Ubi, a la esquina. Vale, uno al 60%. Sí, yo tengo este también. Mierda. ¡Uaaaaa! 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 ¡Lo tengo en 3! ¡Oh, le he hecho el tío! Eroby, vete curándote, escóndate a un lado y vete curándote. Este es lo tío. Por como no puede curarte a ti mismo, ¿sí? ¡Buena, buena esa! A ver, decirme dónde hay una salida y hacer dos generadores rápidos. Yo qué sé, tío. ¡Me cago un...! ¡Qué manco soy! Es que el sonido no suena cerca. O sea, no suena bien. Eroby, ¿te estás dando al botón de curarte? No padre, ¿verdad? Pues dale, que estoy de lado tuyo. ¡Que no puedo! Hostia, no puede ser, tío. ¿Qué puedes, tío? ¡Qué mancada! Para quieto y cúrate, subnormal, que estoy de lado tuyo. ¡Que pares! Y des al puto click. Venga, a ver, intenta revivirme. Si lo consigues, te doy 100 pavos. Te lo juro por mi puta vida. ¿Te has buggeado? ¿Ah? Vale. ¡Va pa allá, eh! Viene pa acá, eh. No, viene a por el Ubi. No, viene a por mí. No, pues esta se lo envío. Lo veo. ¡Ha pasado por Vila! No, va pa allá, va pa Rubi, eh. No, va pa mí, va pa mí. Me está pegando, me está pegando. No, 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 no. Está con el Ubi. Porque acaba de pasar por delante de mí, no me ha visto. Tía, me ha cogido el que yo he dejado ahí. No, 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 no me ha visto, no me ha visto. Venga, voy a abrir otro, eh. Voy a darle otro. ¡Está etiqueto, coño! No, está moqueado. ¡Es que te folle! Gracias. De nada, ¿ves saliendo pa una salida? ¡Vete, vete yendo pa la puerta, sí! Sí, porque me queda un 40% de uno, eh. No sé dónde estás, majo, para ayudarte. Vale, estoy al lado de una puerta. Estoy escuchando a alguien aquí. No, la puerta en la que estoy yo lo he visto hasta punto del mapa, eh. Ya, pero yo creo que estoy en otra. Sí, estoy en otra. Te ayudo, Maku, te ayudo. No, que está aquí. Está aquí. Me ha cogido, tío. Me ha cogido, tío. No, pues no te ha cogido, sí. A mí no. Ah, qué cabrón eres, tío. Abrir, abrir, por favor. Para que pueda escaparme. Abre, abre, Serpi, abre. Yo me quiero escapar, tío. Ahora vamos a por ti, Maku, tranquilo. Abrir las puertas. Vamos a por Maku y nos vamos. Ah, no. Luna está abierta. Vale, hay que ayudar a Maku. Mira, mira a Enubi. Enubi, ven para otra. Tú ven para otra. Que no puedo, que me muero antes. ¡Ayuda! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué quiere? ¡Pakuu! ¡Ayuda! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, corre! ¡Corre! 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 Excelente. Si sigues en la dirección contra donde estábamos, está en la otra puerta. Yo podía abrirlo. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Estoy en la salida! No tengo que huir, Zelen, lo siento. Venga, acúrame. Vamos a intentar ir voler Zelen, ¿no? ¡Déjame! Y nos abandonó. ¡Corre! Dice, marchó. ¡Tírame! ¡Me ocupe la incapacidad de ayudar! ¡Ayuda! Ya, ya. Estás al lado de una puerta. Estás al lado de una puerta, sí. ¡Bien! ¡Buena, Enubi! ¡Venga, va! ¡Vamos! Vale. ¡No! 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 No me jodas. En serio, ha venido flechao, tío. La parte en la que te he dicho, por favor, Maku, deja de ir por los lados, tenga algo delante, no la has entendido, de verdad. Te he ido. Vamos a ver si me cogí una esquina. ¡Levántame! ¡Y cúrame! Ya, pero Maku está muerto. Como lo cincha está muerto. Pero no está... Intenta escapar, Maku. Ya. Intenta, vete para la puerta, vete para la puerta. Me está siguiendo en nota. Ve igual, tú vete para la puerta. Vale, vamos a esperar aquí, a ver si Maku puede escapar y arrastrarlo. Mira. Tú vete para la puerta. Creo que no me puede coger. Me habré bugueado y no me puede coger. A ver, inténtalo, inténtalo. Vete para la puerta. No, es que llego. Poco a poco. Vamos. Poco a poco. Ay, ay. El baile de la victoria. El baile de la victoria. Me está vacilando en nota. Vamos. Eh, bueno. ¿Quieres pintura? No. Es que ya no me meto. Bésame. Sí, mira. Me está vacilando aquí, hijo de puta, tío. Vamos a por él. Vamos a por él. Dale rápido, Maku. Hay que salvarle. ¡Ah! Pero no tan rápido, que si no... Ya, tío. Vete siempre con algo delante, eh, Celen. Sí, sí, sí. Tranquilo. No camines sin tener nada con el otro. ¡Ah! Pero yo voy a morir. Otra vez me tiras, hijo de puta, eres. ¿Con cuánto te queda de Wiggle? Pfff. Muy poco. Vuelve y te para la salida. Ven corriendo para acá. Sí, sí. Pero piraro que os estoy viendo, eh. No te vas pegado encima mía. Me da que venga. Está justo encima de Maku, eh. Tú vete para la salida y en cuanto tengas el Wiggle te vas corriendo. Ya está. No, no puede. Viene a por mí. Va para ustedes, eh. Se ha pirao. Se ha pirao, eh. Va para ti, flechao. Vete, vete para la salida. Vete para la salida, Maku. Corre. Estoy llegando por la salida. No estarás muy lejos. ¿A por quién va? ¿A por ti o por mi...? A ver, el que está aquí ha pegado a mí a la salida. A por el Serpy. Yo. Se ha ido para ti, pero flechao. Sí, 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 sí. Me tengo que ir, me tengo que ir, Maku. Lo siento. No, no pasa nada. Corre, vete, vete. Vete, Maku, vete. ¿Qué cerda es la gente usando mierda en este juego, tío? Ya te digo. ¿Has visto cómo ha ido para ti, tío? ¿Cómo sabías que estabas ahí? Sí, sí, sí. Pero va directo. Escapa, Zelen, mejor, por si acaso. No, espera, que espere, que espere. Aunque me dé un golpe, me lo… No estás en la otra. No estás en la otra, entonces nada. No, escapa. Vamos, Maku. Pero me queda muy poco de… Y Gancho no tiene que ir cerca, eh. Inténtalo. Tú intenta escaparte y que te coja. Y a ver si en una que te bajes te puedes ir corriendo. Venga, venga, venga. Dale wiggle, wiggle, wiggle. No te puedas muy nervioso, vale. No, no, me queda un montón, tío, hijo. No, le está vacilando. Va a hacer que se desangre o algo. Vete, vete tú, Zelen. Vete, Zelen. No, 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 no. Yo quiero que Maku se vaya. ¿Qué coño haces, tío? El tonto. ¿Lo ves? Me está bugueando. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿Cómo tú te llamas? Es que… Pregunté. Pregunté. Tú sigue tirando. Tú sigue tirando. Al final va a cargar el wiggle y vas a poder escapar. Seguramente. No me da tiempo porque se buguea y se queda ahí como cogido. ¿Cómo tú te llamas? Mira, antes… Estoy ahora por la última E. Pues ahora aparezco y aparezco otra vez… Vete a la otra puerta, Zelen. A ver qué pasa. A ver si lo mareas. Venga, voy. Vete, vete. Vete tú, Zelen. Huye delante de él. Huye delante de él. A ver si la varicea le puede. Cuidado porque como tengo la habilidad de dar una hostia… No, no. No creo que la tenga. ¿Qué hace? Se me está sacando fuera. Esto es tonto. No, no. Uy, Zelen. ¡Uya! ¡Ahhh! ¡Corre, corre! ¡Estoy en ello! ¡Deja algo atrás, dejó algo atrás, dejó algo atrás! ¡Uf! No, no, no da tiempo. No, no, no. ¡No es que te piden y te mata, que te piden y te mata! ¡Ahhh, la sierra! Ja, 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 ja. Bueno chicos y chicas, aquí tenéis el vídeo! A sobre hoy he editado un poquito, bastante al principio porque me encanta editar. Pero sé que muchos de vosotros preferís este juego tal cual, ¿no? Porque decís que la partida ya de por sí es tan tensa Que os gusta enteraros de todo lo que va pasando Sin cortes, sin ediciones, ni nada Así que he hecho un par de retoques Porque creía que eran graciosos Y porque me gusta editar, ya lo sabéis Pero bueno, aquí os he dejado la partida Recordad, en Zelen 2 tenéis muchas más partidas Y dos o tres más que llegarán en muy, muy, muy poquito Pero esto me ha encantado porque Era contra un guiri Y además era hacker Y sí, era hacker Podría parecerlo a veces Pero era hacker ¿Por qué? Nivel 1 y todas las habilidades, ¿eh? Así que sí, se ve que el pavo iba cargadísimo de todo Y era una puta mierda Y aún así le pegamos una peliza Que si jode ¡Pero! Así que ya sabéis, le cae si os ha gustado Bajo la descripción tenéis mi canal, soy el Uncario Mis redes sociales Mis juegos baratos Tenéis de todo como siempre Recordad pasaros por todo ello Poco más, compartid el video Por favor, gigante Soy Zelen Dash Y hasta la próxima Nivel 1, bien Tu mente se ha abierto a la red Anoche salí a la niebla Y me comí un kebab ¿Por qué explotan tantas? Te reto a cantar rap god ¿Nos puedes tocar el bajo? ¡Suscríbete al canal!